Bienvenimos a empaparnos de todas las decisiones políticas de nuestro gobierno provincial y bueno, esto tan importante que es esta planta de exploración de litio. La verdad, magnífico, magnífico por la previsión, por la planificación, por los recursos humanos que contienen acá, la capacitación que tienen las personas de la comunidad, de la zona, de los pueblos originarios, que nos explicaron perfectamente todo el proceso que llevan adelante para poder hacer la extracción del carbonato de litio, que bueno, que está en un proceso de experimentación para validar ciertos parámetros que va a permitir después esto poder hacerlo a mayor escala y lo que recalcaron y muy importante es poder que sea un recurso sustentable y que pueda proteger también nuestro suelo y bueno, nuestro medio ambiente. ¿Imaginabas que fuera así? La verdad, no lo imaginaba, lo escuché, lo leí, pero esto colma todo y supera todas mis expectativas y me parece que hay que conocerlo, que no queda muy lejos de la ciudad capital, o sea, mediodía llegas acá y que la gente de acá es muy amable, bueno, los ingenieros, los responsables de esta planta y bueno, la gente que trabaja, la comunidad que es de la comunidad y bueno, que tienen toda la predisposición para poder explicar todo el proceso desde que inicia hasta que termine y bueno, todo lo que hacen, que lo hacen con mucho amor, lo cuidan, lo protegen. Y la verdad, como formoseña me llena de orgullo porque es algo que... Y más está en tu rubro. Exactamente, yo estaba en Disney y le decía a los chicos y bueno, que ver cómo crece nuestra provincia a lo largo y a lo ancho, la verdad que nos llena de orgullo y alimenta muchísimo más nuestro amor por nuestro suelo. Y ahora me parece muy lindo, es muy interesante, muy nuevo para mí y para todos mis compañeros también. ¿Qué hacen acá? Y acá estamos como operarios de acá de la planta de litio. ¿Sabías algo de esto? ¿Vos te capacitaste, te capacitaron? Sí, desde que es Dramos nos estamos capacitando, los capacitadores son los de Salta, que ellos se encargan de instruirnos en lo que es esto del litio, lo que debemos hacer, cómo van a ser las muestras que se tienen que hacer cada tanto y todo eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Tu familia qué dice? Y mi familia también me apoyan mucho, me dan ánimo para poder seguir. ¿Dónde estudiaste? Y estudié en el colegio de ahí de Potrillo y en el Instituto Superior de ahí también.